Bien, vamos a analizar ahora la flor que presenta una planta, la pasiflora blanca esta Ya hemos visto hojas, arcillos, otras, las estípulas Ahora vamos a hablar de la flor La flor nace, es solitaria, nace en el mismo nudo que la hoja y los arcillos En cada nudo hay entonces hoja, arcillos y flor Y como vemos, esta todavía no abrió, tiene por fuera unas brácteas, tiene un pedúnculo Unas brácteas de protección y cuando abre se transforma en esto que está al lado Eso que está al lado, que ahora la vamos a arrancar para describirla con más precisión Esa florcita Esa florcita entonces tiene algunas, es una flor más compleja que habitualmente Pero tiene algunas particularidades, algunas cosas que seguramente ustedes van a poder reconocer Se la llama flor de la pasión porque tiene una simbología relacionada con la pasión de Cristo Que el que le interesa la puede buscar Fíjense, acá están las tres brácteas que servían de protección Vamos a ir señalando Después de con colores parecidos, blanco-verduzco, vamos a tener el cáliz formado por los cépalos Esto que están más afuera, esto que estoy señalando Por dentro la corola, este que estoy señalando acá es uno de los pétalos Este color verde blanquecino, entonces tenemos los dos ciclos de protección Y fíjense, me van a decir a qué tipo de flor pertenece Fíjense que son pétalos libres Cuenten cuántos pétalos son Y me van a decir cuántos Fíjense que los pétalos son los que están los más blanquitos Me van a decir si es mono o dicotiledonia Además, eso queda de tarea para la casa Esta flor tiene otras características Fíjense, por dentro tiene un doble círculo de esa especie de filamentos Este que se llama, es una corona o radio Se las denomina radios y forman una especie de corona Por dentro está esto que estoy señalando Que se llama opérculo Y después vienen los ciclos de reproducción de la planta Los ciclos de reproducción están formados por androceo y gineceo Androceo y gineceo Dentro de ese opérculo hay una estructura que se llama nectario también Están elevados, no están a ras de las demás piezas florales Sino que están dispuestos sobre una estructura elevada Esto que señalo en este momento Que se llama androginóforo Esa estructura que eleva el androceo y el gineceo El androceo está compuesto por cinco estambres Lo que ven, eso que es amarillo cuando la pongo así Son las anteras de esos estambres Y lo que vemos por dentro A ver si lo puedo señalar A ver así Ahí Esto, entonces, es el ovario Hay un estilo trífido O sea que tiene tres Fíjense Entonces, estilo con sus estigmas Es trífido, tiene tres Se divide en tres Entonces, ovario Y estilo trífido Vamos a ver desde acá si lo puedo señalar mejor Ovario Este Estilo trífido Y eso serían los ciclos de reproducción Entonces, repasando Nace en el mismo nudo que la hoja y el zarcillo Tiene tres branquias de protección que ahí persisten Por dentro Están el cáliz y la corola Fíjense cuántos pétalos hay Uno, dos Tres, cuatro, cinco Este Por dentro tenemos esos filamentos Denominados corona o radio Esos dos ciclos de esas estructuras filamentosas El opérculo, debajo del cual está el nectario El androginóforo que eleva Androceo y gineseo Androceo formado por cinco estambres Las anteras son esas que tienen ese color amarillo El otro es el filamento, obviamente Y el gineseo consta de un ovario con un estilo trífido Es decir, partido, dividido en tres El estilo y el estilo Esa especie de almohadillas que tenemos más hacia arriba Bueno, muy bien Esa entonces es la flor de la pasión La flor de una pasiflora Que es una enredadera ¿Qué es la flor de una pasión? ¿Qué es la flor de una pasión?